¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y re tenido re do despacito la siguiente parte sería está un poquito larga así que trataré de dividirla vamos a hacer la, si bemol y do dos veces después vamos a tocar re y sol dos veces una vez más fueron fa sol re sostenido y re la siguiente parte sería vamos a jugar entre la nota de re y la nota de si bemol re, re, si, re, si do, si bemol y la cuando digo si y si bemol es un poquito más fácil de explicarlo así pero lo vean bien y la última parte sería la, si bemol y do luego re, re sostenido re, do y si bemol y y y luego el adorno sol, fa, re sostenido re, re sostenido re, do, si bemol y y y pues bueno ahí está el tutorial ojalá les guste y les sirve ya saben cualquier pregunta o duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios de este video o me pueden mandar un mensaje y esa es mi página de facebook o mi página de instagram todas mis redes sociales youtube instagram y facebook se llaman exactamente igual el emersoto 333 saludos